Lo de Tepeji fue un homicidio cometido por PPLs y por custodios y ya está todo encausado legalmente. ¿De acuerdo? Lo asumimos así. Por eso el relevo también de los directivos del reclusorio. No me lo habían preguntado, yo había tenido momentos así de mucha intensidad en las conferencias, lo iba yo a decir desde el lunes, porque no podemos ocultar esto. A las cosas por su nombre. Y hay que reconocer esto que ocurrió en un centro de reclusión. Fue homicidio.